Y fue toda una familia la que enterraron, los mataron en una masacre o no sé. Sí, yo creo, sí, como que unos en unos, unos en unos en un tiempo y otros en otros, pero hoy quedaron todos. La Puerta Verde de Boyacá está ubicada en el occidente del territorio. Pauna es su nombre, un pequeño pueblo establecido en una de las estribaciones de la cordillera oriental. Esta región parece solo una pequeña porción del dispendioso bosque de Boyacá, pero la verdad es que en este verde montañoso, compuesto de 28 veredas, hay en sí mismo una historia llena de tradición, cultura y un poco de tragedia. Esta misma historia comenzó a sembrarse en el siglo XVII, en un sitio denominado Topo Grande por el capitán Pedro Lancheros. Estas tierras que a veces parecen tocar el cielo, van a ser reconocidas por sus riquezas verdes. Ese mismo color que marcaría la vida de los pauneses desde muy pequeños. Es exactamente el mismo tono de la Piedra Preciosa. Este oficio iría labrando el destino de familias enteras, trabajo que de por sí es demasiado arduo, porque empieza desde el corazón de la mina hasta la extracción de la piedra. Este regalo de la tierra sembró la codicia entre los pauneses, quienes recibieron el llamado al dinero fácil y a la vez del conflicto. La demora fue llegar a las minas y uno consiguió plata así rápido, consiguió una plata, pero ¿para qué? Hizo la plata de minería, la loca, la perro. Yo lo máximo que llegué a sembró en un solo día, 250 millones. En ese tiempo también había la guerra, de la gente de Maripipa, una contra muso. Eso era una guerra muy tenaz y eso eran muertes de un lado y de otro. Lo que sí yo vi, mataron a plomo, encontraron a los muertos por ahí en las calles. Matar, mataron y miramos matar, ¿para qué uno va a ser mentiroso que no miramos las cosas? Es así como se desatan los conflictos internos del territorio. Esto dio pie para que la población minera se disminuyera notoriamente y al mismo tiempo para que llegara a las empresas privadas a explotar lo que encontraban a su paso. Las grandes empresas multinacionales que llegaron a manipular eso, son los que se están quedando con todo el... Es lo que no hay esmeralda para el pueblo. Como quien le arrebata el dulce a un pequeño, así le arrebataron la piedra preciosa de las manos a los campesinos de Pauna. Ahora, estas familias tuvieron que buscar otra forma de sustento para llevar el pan de cada día a su hogar. Chocolate, yuca, plato, y ahí se mantienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!